¡Halo, alo! Bienvenidos a mi colección de Lego en Brickset, en donde cada semana tomamos un vistazo a un tema de Lego diferente y lo clasificamos en mi colección. De hecho siempre digo que lo clasificamos en mi colección, pero ustedes también pueden estar haciendo una lista de todos los sets que tienen. Ya sea se hacen una cuenta en Brickset o pues agarran un papel y pluma y van haciendo una lista con sus sets. Yo tengo 252 sets, quiero 268, tengo 662 minifiguras y el día de hoy vamos a buscar todos los sets de Batman. Sí, Batman es tan grande que tiene su propio tema de Lego. Bueno, tuvo su propio tema de Lego. Estamos hablando del 2005. Este fue el anuncio de los sets de Batman que empezaron en 2006. Entonces, estos son ya muy viejos, pero sí me acuerdo que mi amigo tuvo algunos. Yo no tenía de esos sets, pero me acuerdo que este por ejemplo, creo que todavía lo tiene mi amigo si todavía no lo ha vendido o regalado, no sé. Pero es muy clásico la verdad. No lo voy a poner que lo quiero porque por lo mismo son de los primeros sets de Batman. Entonces, van de costar muchísimo. Este es el primer Killer Croc que hemos tenido y está genial, la verdad. Estas piezas son impresas. Este lo tenía un amigo también. Entonces, está muy cool. Es muy nostálgico para mí. Le había marcado que lo quiero porque seguro algún día le diga a mi amigo, Oye, ¿no me lo regalas? Este es mi set favorito de todos los tiempos. Me encanta este dos caras y me encanta este Batimóvil también. La semana pasada tomamos un vistazo a los temas de DC Comics. Y ha habido muchos remakes de esta primera ola de Batman. Entonces, son sets que se parecen mucho, como este también. Pero la verdad, son estos mis favoritos, nomás por el factor nostalgia. Es, la verdad, muy, muy nostálgico ver todo esto. De hecho, esta Baticueva nunca la había visto así a detalle. Esta sí, no me acuerdo mucho. Yo tengo ese Mr. Freeze en el siguiente set, se los voy a enseñar. Pero, wow, esta Baticueva es muy vintage, muy vieja. El primer Batimóvil Ultimate Collectors Edition. Antes ni siquiera se llamaban Series Edition. Y se ve, pues como pueden ver, muy bloque, 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 bloque. No había tantas piezas que pudieran dar una curva tan, no sé, suave, por así decirlo. Pero, no sé, se ve clásico, ¿saben? Ni siquiera tiene aquí un cristal. Nomás pusieron aquí una pieza para simular que aquí hay un cristal. Está muy curioso ver esto hoy en día. Comparar, ah, que estaría muy interesante comprar este con el Batimóvil que tuvimos el año pasado. Pero, pues sí, eso es de seguro de costar muchísimo. Costaba 70 dólares cuando salió y tenía 1045 piezas. Eso está perfecto por ese tiempo. Sí, este es el primer asilo de Arkham. Y como pueden ver, es casi, casi muy sencillo. Son, son, utilizaban piezas muy grandes para hacer torres y así en ese tiempo. Pero, no sé, me gusta también por factor nostalgia. Es el que menos me ha gustado, por así decirlo, tal vez. El primer Nightwing con ese cabello de Hexo Knight. No sé si conozcan ese tema de Lego. Es muy oscuro ese tema de Lego. Es como de anime o de caricaturas, no sé, asiáticas. No sé de dónde, de Japón, creo. Son esas caricaturas. Entonces, sacaron ahí esa pieza. Y, pues sí, hay muchas, pues, primeras apariciones. El Espantapájaros, Poison Ivy, el Acertijo. Sí, así es como se veía el Arkham Asylum en ese tiempo. Este tiene una caja bien curiosa. Pero sí, es un helicóptero contra el Espantapájaros. Pues, está muy raro este set, por así decirlo. Pero sí, este tampoco lo había visto. Es la primera vez que lo veo. Estamos en el 2007. Ok, tenemos ahí un B. No se ve tan mal. Bueno, hoy en día no lo compraría, no creo, pues, pero... ¿2007? ¿Nomás tuvimos un set? Ah, no, todos estos son del 2007. Dos sets, dos sets de Batman en el 2007. Y, boom, caemos en cuando yo empecé a comprar sets. 2008. Este es el Mr. Fresh que les decía. Al parecer es el mismo que el del 2006. Entonces, no es nada especial. Es un torso blanco, perdón. Azul y piernas azules. Un Batman que se repite en los siguientes sets. Entonces, tengo muchos del mismo. Pero me gusta. De hecho, tiene el logo de la película del Caballero de la Noche. Porque salió ese mismo año. Este también lo tengo. Y, wow. Jugaba horas y horas. Me encantaba disparar este torpedo. Y los pingüiros también me daban mucha risa. Este me encantaba. También tenía este martillo que giraba así. Bueno, golpeaba de un lado a otro. Entonces, iba Batman en Slamoto y Batimoto. Y le pegaba con el martillo. Están muy divertidos esos sets. La verdad, son mis sets favoritos, yo creo. Este me encanta, me encanta. Este es el Tumblr que les decía la semana pasada. Que es más como minifigure scale. Bueno, el otro también. Pero está muy pequeño el otro que vimos. Este ya es grande. Tiene un misil también. Este también tiene un misil. Entonces, hay muchas cosas que pasan en este set. Y me encanta. Las placas de este set dicen Ice Cream. Y es un yo grito en inglés. Pero también haciendo como helado. Ice Cream. Está muy divertido eso. Y, pues sí. San Diego Comic Con Exclusive. Pues no están tan exclusivas. Este es igualito al que yo tengo por este set. Y este Batman, bueno, no sé si es exclusivo. Pero no se ve tan exclusivo. Y eso es todo por este video. No, no es cierto. Vaya, vamos a tomar también un vistazo a The Lego Batman Movie. Aprovechando que ya tenemos a Batman en la mesa. Vamos a tomar... Son dos páginas nomás. Entonces va a ser rápido. Ya, empezamos. Esto debe ser una polybag. Este también de seguro fue una polybag. Este también. Pero este sí vale la pena comentar. Porque está divertidísimo. Que es como una pistola enorme. Que de hecho así dispara los Stuts. Y le tienes que disparar a Batman. Y se empieza a desarmar poco a poco. Está muy divertido. Este es otro polybag. Uy, este... Ay, qué divertido. Que tengan dos figuras exclusivas de Batman. Así en una polybag tan sencilla y barata. Voy a poner que lo quiero. Este también de seguro era una polybag. Nada especial. Una batichica. Este que era... Este es un combo de dos sets. No sé en dónde hacen esos porque nunca los he visto en persona. Ok. Este yo lo tengo. Ya lo marqué que lo tengo. Sí. Ni siquiera lo he armado, creo. Pero me gusta mucho este... Esta construcción. Se hace muy original. Este lo pude haber comprado, pero no me llamó tanto la atención. Como vimos hace un rato, había un Mr. Freeze que se me hace muy como nostálgico. Entonces cuando veo este no me llama la atención. Esta figura sí está muy bien. Y lo interesante entre estos sets es que se pueden conectar todas estas cosas. Que es como son tuberías y no sé. Iban a soltar un gas o algo, no sé. Y está interesante eso que hicieran esos sets. Como que se conectaran entre ellos. Este es un set muy caro, me acuerdo. Me acuerdo que era caro. Y de hecho lo acabo de desarmar esto para utilizar esas piezas para el Sanctum Sanctorum. Que es un mug que estaba haciendo. Si no lo han visto ahí, chéquenlo después de este video. Esta es una motocicleta que sí me gustó la construcción, la verdad. Esta gatúbela también me gusta mucho porque tiene impreso en los brazos. Bueno, el Robin también me encanta de esta película de Batman. Porque tiene dos plásticos en los brazos, dos plásticos en las piernas. Se me hace genial también su nuevo cabello y lentes combo, no sé. Esta batichica también está genial. Vienen muchísimos sets, entonces se le quita lo especial. Pero es una nueva pieza para la máscara. Es una nueva pieza para su cabello. Tiene impreso en los brazos, en las piernas, doble plásticos. Bueno, ¿qué más les puedes pedir? ¿Ok? Pasemos al siguiente set. Este también lo tengo. Estos sets los empecé a comprar cuando empecé a regresar a Lego. Entonces, como verano 2018. Todavía estaban en venta y en descuento además. Este me encanta porque me encanta esta construcción. La verdad se me hace increíble. Un coche de carrera muy divertido. Tiene también un acertijo genial. Tiene impreso hasta en los brazos. Me encanta este acertijo. Es de mis figuras favoritas. Tiene... Bueno, este se me hace el hombre papalote. Se dice así en español, no sé. Es una figura muy divertida. Esta no tengo idea quién es, pero viene con piezas también muy interesantes. Y este es Calendar Man. El hombre calendario. También muy divertido. Figuras muy divertidas. En un set muy barato. 30 dólares. Está bien. Para 5 figuras. Está muy bien. Este también lo... Todavía lo puedo comprar a precio completo. Pero no sé si vale la pena. Tal vez por esta figura está genial. O sea, sí me gusta la construcción. Pero si lo quiero comprar sería en descuento. Porque no sé si pagaría precio completo. ¿Cuánto cuesta? Canadienses 45 dólares. Pero no está tan mal por el precio. O sea, eso es exactamente 10 centavos por pieza. Entonces, díganme en los comentarios si vale la pena. Si ustedes lo tienen y les gusta mucho. Porque la verdad sí está muy divertida la construcción. Pero son las figuras las que no me convencen. Voy a poner que sí lo quiero. Esta... Este todavía lo podría comprar hoy en día. Pero no me gustó tanto este Batimovil, la verdad. Me gusta mucho en la película. Me llama mucho la atención cómo tiene su actitud. Batia actitud. Pero, bueno, esta figura está muy cool también. Estas también. Las figuras también están muy cool. Pero la construcción es lo que no me llama la atención. Entonces, no sé. Personalmente no me gustó. Por el otro lado. Este... Es que no sé. Este creo que es mi favorito. La construcción está increíble. Es la manera más fácil o barata de conseguir estas dos figuras. Que están de lo mejor. Tiene impreso en los brazos dos plásticos. Igual aquí tiene impreso en los brazos. Tiene dos plásticos. No, no tiene dos plásticos. Pero tiene impreso en los lados también. También Batichica que ya habíamos dicho que es una muy buena figura de calidad. Wow. Este coche me encanta. Si ustedes lo tienen, pues felicidades. Ok. Este lo tengo todavía desarmado. Lo puedo armar pronto. Porque sí lo quiero armar. No me llama tanto la atención esta construcción. Pero la voy a armar solo para ver si me entretiene o me divierto. Esta figura me encanta. Tiene impreso en los brazos. Este también en brazos, piernas. Este Killer Croc está súper divertido. Porque pusieron la pieza de cocodrilo clásica de Lego. Entonces está divertidísimo eso. Tiene unos brazotes. Y pues Batman, Batman. Batman es Batman. Voy a poner que ya lo tengo. Este. Pues este. No me gusta. O sea, sí me gusta la construcción. Pero no más verla. No como el otro Batimodal que no me gustaría tenerlo. Pero esto, por ejemplo, no se me hace tan cool. Pero la figura está genial, genial, genial. Esta figura también de James Gordon está genial, genial, genial. Este también está genial, genial, genial. Y este también está genial, genial. Entonces este creo que sí lo voy a comprar. Bueno, sí lo consigo, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos una baticueva de la película de Batman. Que ya tengo y la armé con Valeria. De hecho fue una construcción muy divertida. Miren también figuras o trajes de Batman muy bien. Pues muy exclusivos y de buena calidad también. Tiene Alfred que también está muy cool. No me gusta tanto que ya haya una pieza para un pingüino. Es decir, como soy muy nostálgico a los otros pingüinos que son custom con piezas. Cuando veo esto no me llama tanto la atención. Este pingüino sí me gusta mucho. Y pues es mi primer Bruce Wayne que tengo también. Entonces me gusta mucho este set. Este, pues sí que lo quiero. Lo aseguro porque me gusta que el espantapájaro esté desbrazado en un vendedor de pizza. Y esta construcción me gusta mucho, la verdad. Muy única, por así decirlo. Este no está tan mal tampoco esta construcción. Esta figura está bien también. Un Batman normal. Uy, la pizza. ¿La vieron? Está poseída por el espantapájaros. No sé, está divertísimo ese set. Este set también lo quiero porque igual me gusta mucho el vehículo de, pues este, ¿cómo se llama? El Guasón, el Joker. Pues este vehículo también me gusta mucho, me llama mucho la atención. Pero no es nada que esté muriendo por tener. Este fue de los primeros que compré cuando regresé al Lego. Y me encanta este Arkham Asylum porque se ve genial. Así nomás se ve súper bien. Pero además viene con muchísimas cosas que puedes hacer. Está haciendo muchísimas referencias a la película. Te viene con muchísimas figuras. Sí, todos comparten, o bueno, dos torsos diferentes. Porque hay uno para mujeres y otro para hombres. Pero son igual prácticamente todos naranjas. Pero al mismo tiempo te vienen con las figuras, ya. O sea, los cambias, el torso y las piernas. Y ya puedes hacer tu historia, pues. Pero, por ejemplo, aquí viene Harley Quinn siendo Dr. Quinzel. Entonces, está cool. Vienen figuras muy bien. Y no estaba tan caro este set. Creo que sí, lo siguen vendiendo en jugueterías grandes. Porque creo que esta ya es la segunda ola de sets. No les fue tan bien, creo. ¿Estamos en el 2017 todavía? Ok, desde el 2017. Cuando pasamos a una nueva ola, normalmente no les va tan bien. Entonces, vamos a estar atentos a eso. Este set es como muy parecido al otro. Porque es un helicóptero. Pero muchísimo más pequeño. Me acuerdo haber comprado este set. Y por esta figura está genial. Esta también. Es la primera vez que tengo esa pieza de las alas. Entonces, me gusta mucho. Es como de los mejores, diría yo. Este, por ese Bane Big Fig. Está muy cool. Esta figura también me gusta mucho. La construcción está bien. No es para mí. La verdad, esto sí es más para jugar y todo. Pero, pues no está tan mal. De hecho, la construcción tiene algunas técnicas interesantes. Y, pues sí. Esto, muy olvidable. Esto está horrible. ¿Qué más? Este, uy, lo pude haber conseguido. Pero a precio completo. Y está muy caro a precio completo, creo. Pero, miren esta figura de doble cara. Ah, está genial. Es de las mejores. Esta moto está horrible. Y esta construcción está bien. No es de nada del otro mundo tampoco. Pero, está aceptable. Este, ¿cuánto costaba? 75 dólares. Por 500 piezas. No, debería costar 50 dólares. Ajá. Este nunca me llamó la atención, la verdad. Tres figuras. Un vehículo muy grande. No sé. Tal vez porque tiene la falda. Está cool. Pero, no sé. No me llama la atención. Este lo pude haber conseguido. Pero, tampoco me llamaba tanto la atención por lo mismo en que ya no juego con sets. Entonces, esto se separa en tres vehículos. Y estaba súper cool eso, pues. Pero, yo no juego con los sets. Entonces, esto no se ve tan bien todo junto, ¿saben? Bueno, personalmente no creo que se ve tan bien. Entonces, no sé. Lo sacrifiqué y ya nunca lo compré. Pero, si lo compraba sería por estos. Están genial. De la película del Mago de Oz. Son figuras exclusivas a este set. Y este también. Y este también. Aunque no sé quién sea, pues. Pero, creo que está cool ahí tener esas figuras. Pero, pues sí lo dejé pasar. Muy caro set, ¿eh? Segunda página. De seguro ya pasamos al 2018, eventualmente. Este lo compré el verano pasado. ¿Fue el pasado? Sí, fue el pasado. Sí, fue el pasado. Lo armé con Valeria también durante el verano. Y fue una construcción súper divertida. Ahí lo tengo enfrente de mí. De hecho, este set está genial. Viene con figuras también exclusivas. Todo está increíble de este set. La verdad, está súper divertido. Display y jugar. Porque, pues, viene con una montaña rusa. Muchas habitaciones. Está increíble ese set. La verdad, sí se los recomiendo. Pero, pues, yo lo compré como a 30% de descuento. Entonces, si no, nunca lo hubiera comprado. Está muy caro. Pero, pues, sí. Estas son figuras que venían en revistas, de seguro. Nada del otro mundo. Pero, pues, de una manera muy fácil, yo creo que conseguir el Joker. No sé si este tiene impreso en los brazos. Probablemente. Este Movie Maker Set. Pues, no me llaman la atención. Este me gustó muchísimo porque viene con figuras muy cool. De, pues, la policía de Gotham City. La ciudad gótica. Con una construcción bien. No está tan mal esa. Estos. Wow. Viene con una figura exclusiva de Batman. Voy a poner que lo quiero. ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Otra linterna? Bueno, luz. No sé. Este fue el Bricktober Pack del 2017. Con también Batmans muy exclusivos. Estos los dan solamente en Toys R Us. Entonces, pues, sí. En ese tiempo. Todavía no regresaba a Lego. 2017. Puse que lo quiero. Una mini construcción. Está divertido este porque es un vehículo muy clásico de Lego. Y que lo hagan Batman. Que lo inyecten un poco de Batman. Está cool. Polybag del Batimóvil que vimos hace rato. Está cool. Este Bat Shooter. Ah, interesante. Este ya es el 2018. Creo que lo siguen vendiendo este hoy en día. Pero, pues, no sé. Me gusta mucho, pues, la figura. Pero esta construcción no. Pues, Batman X. Este es de los mejores también. Muy buen set. Muy divertido. Me encanta este escenario en la película. Y viene con figuras increíbles. Al fin un set de Batman que no tiene nada de Batman. Este está muy cool. Este tal vez lo pueda conseguir hoy, creo. Está muy cool esta figura. Ups. Y esta también está divertida. La construcción también lleva mucho la atención. Estas piezas impresas. Todo me gusta. Pero, no sé. Le falta ese como esa. Voy por él. Voy por él. Pero, no sé. Voy a poner que lo quiero. Pero no lo quiero tanto. Este todavía también lo veo en las tiendas y así. Pero, no sé. Llamo la atención a esta construcción. Este está muy X. Y, pues, las figuras no llaman tanto, tanto, tanto la atención. Es un variante de Harley Quinn. Este hombre invisible está bien también. Este no sé quién es, pero está cool también. Una batichica otra vez. Este ya lo tengo. No lo he armado todavía. Tal es verme próximamente. Porque estas figuras están geniales. O trajes. Están geniales. Tenemos un Robin. O, bueno. Casual. Y otra batichica. No, batichica. Gatúbela. Un baticayac. Por eso lo compré. Por el baticayac. Entonces, sí, ya lo tengo. Esta es una de las revistas. Y también otra revista. Y esto es todo. Eso es todo por el día de hoy. Vamos a checar si subieron las minifiguras. A ver si llego a tener 700 minifiguras algún día. Vamos a ver el análisis de la colección. El día de hoy hicimos The Lego Batman Movie. Tenemos 12 sets. Esos son los análisis que tengo. Por si querían saber, digo. Ahora vamos con Batman. ¿Dónde estás? Aquí estás. Tengo cuatro sets nomás. Está bien. Está bien. Pues sí. Muchas gracias por ver este video. Díganme en los comentarios qué sets tienen ustedes. Y pues sí. Díganme. También. Les voy a dar la opción. Tienen estos primeros días que salió este video. Para escoger si el siguiente video quieren que sea de Ninjago o de Lego City. Entonces, hasta el próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.